El estadio olímpico universitario se convirtió en un templo de batalla donde los guerreros aztecas hicieron respetar su territorio ante unos osados samuráis. México ganó 31-14 ante Japón en su debut en la quinta edición del Campeonato Mundial de Fútbol Americano U19 y demostró que la localía puede ser un factor que propicie un resultado histórico. Apenas se dio el kick-off inicial, los gritos de signo de exclamación abierta México, México signo de exclamación no se hicieron esperar. La afición azteca alentó a sus guerreros jugada a jugada, lo que llevó al equipo tricolor a inaugurar la pizarra por conducto de Aldo Galván, quien con seis minutos en el primer cuarto metió el ovoide entre los postes. México tenía el dominio del juego, mismo que se vio reflejado cuando Ricardo Aviña se escapó desde la yarda 32 de territorio japonés y llevó el ovoide hasta las diagonales para provocar el estallido de júbilo en las gradas. Pero un pañuelo, producto de un holding, anuló la jugada. Fue así que México cayó por un tobogán que lo derrumbó. Primero con un gol de campo fallido por parte de Galván y luego con un touchdown en contra que tumbó moralmente al equipo a pocos segundos del término de la primera mitad. Y es que Japón sacó el orgullo en el momento preciso y con jugadas en serie pisó rápidamente la mitad de campo mexicano. Un pase de 26 yardas de Ira Oshyota para Kobatas y Riku silenció las gradas del Olímpico, mismas que recuperaron el aliento con la conversión de dos puntos fallida de la visita. La selección mexicana se fue al descanso con un 3-6 en contra, pero con la determinación de realizar las precisiones necesarias para remontar y dibujar una sonrisa a su afición. Y así fue. Apenas en la segunda jugada del tercer periodo el RB Julio Hurtado acarreó el ovoide hasta las diagonales para darle la vuelta al mercador, que quedó 10-6 favor México tras el extra. Julio Hurtado comenzó a establecer su juego terrestre, en una escapada dejó al conjunto azteca a las puertas de la zona prometida y fue justo en una jugada de engaño en la que el corredor del ITESN fingió que acarrearía la pelota, que el cubé Sebastián Hernández, con un pase de tres yardas, encontró a Marco Briones completamente solo en las diagonales para prolongar la ventaja mexicana. Pero Japón vendió cara su derrota, se arriesgó ejecutando jugadas de atracción y fue justo con una Wilcat en la que el corredor Shibata Kento recibió el centro y cedió a su Kubeira Oshyota, que pusieron el marcador 17-14 tras concretar, ahora sí, la conversión de dos puntos. Los aztecas contestaron con un acarreo de cuatro yardas de Alan Reyes, que más el extra, devolvió la ventaja de 10 puntos al conjunto local, misma que se acrecentó con 3.58 minutos, por jugarse gracias a un dd del cube Omar Rodríguez en una jugada similar a la Fiji especial que le dio a Philadelphia Eagles el triunfo en el Super Bowl pasado. Ahora, los aztecas buscarán hacer valer nuevamente su localía ante Estados Unidos, el rival a vencer que se impuso 38-0 ante Australia en el juego inaugural. Más noticias en MSN Estados Unidos, debutó con triunfo en el Mundial de Fútbol Americano U19, video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga MX en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga MX este 2017 Medio tiempo de Tulpitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo 1 cancelar 0-0-0-33 Configuración desactivado HDHQS de los Estados Unidos Debutó con triunfo en el Mundial de Fútbol Americano U19 Estados Unidos Debutó con triunfo en el Mundial de Fútbol Americano U19 Medio tiempo ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga MX en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tulpitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown, luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina El Universal 2-30 Promesas del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Zoomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Nilo Medio tiempo 1-38 Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Correfuerzos del Atlas buscan brillar en Liga MX Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara al América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin calma a espontáneo, regala su playera y lo ovacionan Medio tiempo 1-20 Sin tuca, el campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Zoomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión A Netflix Cities Tales B2 $9 B3 B3 C2 B3 B3 B4 B4 ¡Gracias!